Seguimos en Ojalá. Usted ha estado mirando o oyendo quizás en los noticieros internacionales que la compañía fabricante de autos de los Estados Unidos, General Motors, que fue hace un año más o menos, asistida con cerca de 50 mil millones de dólares en los planes de rescate que el gobierno estaba implementando, por ejemplo, buscaba el gobierno evitar la quiebra de esta compañía, debido a que allí trabajan, sobre todo en Chicago, Detroit, una cantidad inmensa de norteamericanos y que en vista de la situación de quiebra en que está esta compañía, se iba a pique la empresa. El gobierno Obama toma 50 mil millones, lo invierte en la compañía y desde luego es una suerte de nacionalización de la empresa. Compra las acciones y asume la gestión de la empresa como mayoritaria. La empresa fue sometida igualmente a requisitos de que hiciera cambio en los modelos de vehículos que estaba fabricando y buscar el ahorro de productos y económicos en el funcionamiento y operación de la compañía, uno de los cuales tenía que ver con los altos costos que implicaba la gestión de la empresa. Un año después, General Motors está reportando de que va a acudir, cosa que le estaba prohibida, a la Bolsa de Valores a colocar acciones, para lo cual ha acudido a la comisión encargada de la gestión de esas ayudas que se le han dado a las empresas, pidiendo permiso, digamos, porque el dueño es el Estado fundamentalmente. No hay todavía la respuesta, pero lo que está claro es que la empresa se ha recuperado y que las perspectivas son todavía más halagüeñas. Los costos de las acciones de General Motors han subido y han subido significativamente. Los empleos que se proyectaba que se iban a perder no se perdieron. Al contrario, se ha recontratado nueva mano de obra. Lo que esta política está diciendo es que la actitud del Estado en momento de una contención de la economía, aportando recursos, es positiva, estimular la inversión estatal para que las empresas sobrevivan, vendan y mantengan operando las mismas, es una política positiva en momento de recesión. Es lo que se ha conocido como políticas keynesianas. Esas políticas se han aplicado inicialmente, la mayoría de los fondos de los 700 mil millones, en el rescate de la banca, que paradójicamente es la misma banca que ahora está reclamándole a los Estados control de déficit. Cuando se da el estado de recesión, la banca, pues aplaudió que se acudiera en el auxilio con fines de evitar la quiebra generalizada. Entonces los fondos públicos eran buenos y válidos. Para salvar la banca. Exactamente. El déficit en que estaban incurriendo los estados en ese entonces eran buenos, válidos, sanos, saludables. Y no había problema, y no hubo con esas inversiones. Y se hizo en Europa, y se hizo en Japón, y se hizo en Estados Unidos, en todos lados. Rescatado ya y recuperado a la banca, esa misma banca ahora acudió posteriormente a plantear a los estados que lo han salvado la situación de que ya no pueden seguir con esas políticas, sin que la crisis se haya resuelto. Porque todavía estamos viendo, todavía la semana pasada estamos mirando que en Estados Unidos se siguen creando, cayendo, mejor dicho, acudiendo el reclamo de asistencia por desempleo. Que subió. Lo que indica que en Estados Unidos la resolución de la crisis todavía no es total, ni definitiva. Europa, por otro lado, es el primero que asumió la política contraria, una vez que se han salvado los bancos, pero la ha asumido en dos vertientes. dividen a Europa entre el sur, endeudado con los del norte. Y el norte, Francia, Alemania, Inglaterra, que son quienes prestaban a Grecia, a Portugal, a España, ¿verdad? Asumieron la política que el Fondo ya está promoviendo a nivel internacional de control del déficit público. El déficit que salía de la asistencia que se estaban dando. Y lo tomaban como un peligro. En el caso europeo, el peligro era que los alemanes principalmente, y los ingleses, que eran los bancos que asistieron a Grecia, por ejemplo, el caso más expuesto, no estaba interesado en que se siguiera estimulando la economía de Grecia.